Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Arabe. Hoy es miércoles, estamos a 13, 13 de noviembre del 2018. Gracias a todos, a mi gente que comienza a conectarse a través de las redes sociales desde temprano. Les agradezco mucho, necesito esa compañía, necesito saber que tiene sentido hacer lo que hacemos cada día. Gracias a la gente que nos ve por Twitter, también a los que nos ven por YouTube y a través de Facebook. Gracias a todos. A nuestro público de Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe, en Puerto Rico, y también en Trinidad y Tobago, San Martín, que hay gente que ve este programa a través de Televisión Dominicana. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Contentísimo de poder tener otra oportunidad de compartir con ustedes el contenido. De inmediato vamos con lo que trajimos para hoy. Uno de los daños que está sufriendo la República Dominicana es, y digo la República, no es solo la administración pública ni nada de eso. El país como tal es, como la gente le ha perdido como el asombro a las cosas que están mal. Antes, una persona se les hablaba de lo que era, por ejemplo, el empleado público. El empleado público debía ser un servidor, una gente que le sirviera con honestidad, con gallardía. Con responsabilidad y con sensibilidad al usuario del servicio, porque el usuario del servicio es el pueblo y el pueblo es que nos paga. Todo eso se le predicaba, por lo menos. Pero entonces vino un proceso de decadencia en el cual los empleados públicos llegaban a las instituciones y lo que veían era a los jefes robar y una persona que llegaba de secretaria, de mensajero, de guardián, de cualquier trabajo simple o relativamente simple en términos de la importancia del puesto, no del trabajo, porque el trabajo mientras más mal pagado, más duro es. Pero esa gente que no tenía funciones ejecutivas en el gobierno, llegaba ahí, le daban una cosa que se llamaba la inmersión y ahí le daban esa prédica de lo que debía ser un servidor público. Y en poco tiempo, ¿qué era lo que ese servidor público veía? Bueno, lo que veía el servidor público era que todo eso que le dieron no servía para nada porque el jefe de él era ladrón. Se cogía las cosas, corrupto, traficaba con influencia, nepotismo, se encontraba con todos los familiares, la novia del jefe ahí. Entonces a mí me predican esto, pero entonces ellos hacen lo contrario. Ahora, ¿qué fue pasando? Que eso salió de la administración pública y ya salió al pueblo. Y mucha gente del pueblo que no llega nunca a ser empleado público sabe que el dinero que pagamos nosotros se lo cogen, que la gente que trabaja ahí y que dirige las instituciones, que debería ser persona honesta, que piense en la gente, que le sirva a su patrón porque el patrón debería ser el pueblo que es el que paga. Pero no, 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 dice no, ya aquí no se trata ni siquiera del servidor público, sino que cualquier persona en la calle que antes no pensaba en la posibilidad de que le llamaran ladrón, o sea, la palabra ladrón en este país era una cosa que al que se lo decían eso, ladrón, había que matarlo. Porque el pueblo, no, no, eso era una cosa grande. La connotación de ladrón, eso era algo extraordinario. Sin embargo, poco a poco, el pueblo se fue dando cuenta que mientras más ladrón, oh, más prominentes son. Mientras más ladrones, mejor los tratan, porque mientras más roban, tienen más con qué comprar todo. Compran los fiscales, los policías, algunos jueces, lo que sea. Entonces la gente dice, ah, pero parece que el ladrón no es tan malo. Y mucha gente ya, incluso hay gente en este país que relaja con eso, dice, mira tú ladronazo, le dicen a los amigos, y qué ladronazo, dime de ti. Pues yo, cuando yo era muchacho, ya di, pero sí, alguien decía una cosa así. Entonces, a propósito de lo que dijo el presidente Medina y de lo que pasó con el señor Camacho, que le dijeron, le dijeron que él, dice él que le dijeron corrupto. El joven al que él mandó preso, dice que él le dijo, oye Camacho, tú deberías compartir ese whisky con nosotros, porque somos nosotros que lo pagamos. Y que entonces Camacho lo mandó a meter preso, porque no quiere. Y después entonces la gente le dijo, ladrón, ladrón, ladrón. Y ahora está el asunto que vi ahí un video de unos funcionarios de educación que fueron a una graduación en San Pedro de Macorís de una universidad privada. Y los estudiantes, cuando salieron las autoridades de educación con togas y virrete y todo, todos los graduandos, boceándole ladrones a la gente de educación que fue y tuvieron que salir corriendo. Entonces parece que ya el ladrón se ha popularizado tanto. Y entonces yo quise dedicarle un poquitín del programa de hoy, primero a ese cortecito del presidente, donde él dice, bueno, si usted ladrón no se puede molestar porque lo llamen ladrón. Porque a mí, por ejemplo, cuando digo que tal fulano ha cometido un acto de delincuencia y que en consecuencia es un delincuente, me dicen, tú eres muy radical. Y yo, ¿qué? Pero el presidente dice que no. El presidente dice que está bien que si una persona es ladrón, ¿cómo le van a llamar? Miren cómo él lo dice. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre por usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Si usted se está robando lo ajeno y la sociedad lo señala como tal, usted no se puede poner guapo. Por ejemplo, Lucía, la hermana del presidente, hubo unas mochilas de educación que ella andaba repartiendo como que eran de ellas. y cuando le quitaron el parche se dieron cuenta que era de educación. Bueno, ¿cómo se llama eso? O sea, ¿cómo le van a llamar a eso? No tiene como manera de llamar, la verdad que no, presidente. No, como usted dijo, como usted dijo. Entonces, así es. No se pueden poner guapos porque la gente le diga, porque dice el presidente, pero si usted hace la cosa mal hecha, entonces, ¿cómo que usted no quiere que lo... Usted no se puede poner guapo porque la sociedad le diga. Dice el presidente de la república. De manera que no soy yo solo que lo digo. Lo dice el presidente. Háganle caso. El que no me haga caso a mí, bueno, pero háganle caso al presidente en eso. Cuando ustedes vean a uno que es ladrón, 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 bueno, se le puede llamar ladrón. Ya lo dijo el presidente. Pero siguiendo con el tema de que aquí eso de ladrón no... Eso nada más duele o tiene algún significado malo cuando se trata de un agente de barrio. Cuando aparece, por ejemplo, en Higüey, mataron a un joven recientemente y a otro le dieron unos tiros porque alguien gritó ¡Dos ladrones! Hay unos motoristas y que gritaron ¡Dos ladrones! Y fue la policía ¡Pam, pam, pam! Y los mató. ¿Verdad? Porque se supone que ese tipo de ladrón eso es malo. El ladrón de abajo. Pero el ladrón policía no. El ladrón policía tiene capacidad y fe pública para actuar. Igual que la gente de la DNCD que administran el asunto de la droga que cobran en los puestos. Es decir, la autoridad bien, es ladrona y no hay problema. Ahora, a la gente del barrio de la pobreza si dicen ¡Ah, este ladrón! Ahí se hay que matarlo. No es llevarlo a la justicia ni nada de eso. No, no. Matarlo. A palo, a machetazo, como sea. Eso hay que revisarlo. Porque lo que parece es que el ladrón de arriba eso tiene prestigio. Eso es bueno que te digan ladronazo de arriba que es abajo que no. Entonces, miren ustedes una discusión. Esta no es nueva esta discusión. Eso se dio hace un tiempito pero ahora a mí me pareció como interesante ponérselo a ustedes para que piensen primero porque ¿quién es el referee en esta discusión? Camacho. A Camacho ustedes saben lo que le pasó en el play recientemente. Pero hay dos diputados que cualquiera piensa que ahí va a haber sangre. ¿Y qué va? Ellos se ladronean y siguen ladronean eso no es nada ser ladrón o que le llame ladrón. Miren eso. Una palabra al honorable Pedro Botello Solimán y se prepara Francisco Santos alias Nave. Y ojalá Manuel Díaz es imprudente se siente. Gustavo. Imprudente Manuel Díaz eso es lo que tú eres es un imprudente. Y tú un imprudente y tú un imprudente y tú otro loco viejo loco loco viejo y tú y tú un ladrón y tú un ladrón ladrón y tú un ladrón ladrón pero no si ladrón pero no si ladrón Manuel yo te estoy llamando al orden Manuel 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 te estoy llamando al orden Manuel Manuel te estoy llamando al orden yo te estoy llamando al orden te estoy llamando al orden te llamo al orden te llamo al orden yo Te estoy llamando al orden yo Te estoy llamando al orden ahora yo a ti Siga Botello Cualquiera habría pensado que ahí va a haber sangre Entre el diputado Pedro Botello del Partido Reformista Y el diputado Manuel Díaz del grupo de Danilo Pero no hombre no eso pasó ladrón ladronazo Y al fin y al cabo terminó eso y a comer juntos Entonces para un país yo pienso que eso no es bueno Para un país eso es algo que el mensaje que se manda Cuando la gente que hace la ley Se ladronea así y no pasa nada O sea eso no tiene ninguna consecuencia Ser ladrón es una chulería Entonces a propósito de eso También hay periodistas ladrones muchos Y dicen que los bomberos no se deben pisar manguera Eso dicen para encubrirse la gente entre ellos mismos Pero yo nunca he apostado a eso Yo creo que lo que está mal hecho está mal hecho Hágalo quien lo haga Y entonces hay periodistas que son ladrones Y como hay gente que ve periodistas que son ladrones Y son famosos y son gente respetable Que tienen mansiones y tienen de todo Tobillas y mucho poder Y dice ah pero yo me voy a hacer pasar por periodista para robar Entonces es el caso que les traigo Para que le vean ustedes la cara Ahí tenemos el video Ese señor se hace pasar por periodista para robar Entonces él baja de que tomando videos Y tomando fotos donde hay salones de conferencia Donde se ofrecen ruedas de prensa Lo que sea Y miren como hace Entonces coge el bolso de una maestra Eso fue en el salón de conferencias de Deuteza en el recinto Santo Domingo Fue y le saqueó el bolso a la señora He visto comentarios de personas Y leía en el periódico Que ese señor es una persona conocida en esas andanzas Que fácilmente lo pueden encontrar En donde hay actividades públicas En Gascue Ahí en la zona universitaria En la zona colonial Se hace pasar por periodista Va Toma Va tomando como que va a tomar fotografía Como que está tomando un video Busca donde hay bolso Ahí desvalijó A la maestra Le llevó todo lo que tenía Encima Haciéndose pasar por periodista Quería Hablarles De eso Y que reflexionáramos un poquito Sobre cuando una sociedad Ya que ser ladrón Sobre todo gran ladrón No genera ningún rubor Vamos a la pausa Y no se muevan de ahí Que tengo cosas Muy interesantes Al regreso Tro Reese Diz Tira 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 CC por Antarctica Films Argentina